Amigos de Acero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este jueves en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a comentar que desafortunadamente ambientalistas advierten que este año podría quedar totalmente seca la Laguna del Farallón. Desde el año pasado vimos en este hecho apocalíptico cómo bajó prácticamente todo su nivel y aunque muchas han sido o se ha especulado en torno a las causas, no hay a ciencia cierta un punto que nos diga cuál fue el problema. Tampoco se ve un plan para su rescate y de este depende no nada más la actividad económica de cientos de familias de la región, sino que también es muestra de lo que puede pasar con nuestro entorno si no tomamos conciencia, si no aplicamos las acciones necesarias y no únicamente las autoridades gubernamentales, sino también nosotros como ciudadanos. Estamos depredando prácticamente muchos de nuestros cuerpos de agua, basta ver la contaminación que hay en ríos, en lagunas, en los manglares para darnos cuenta de esto. De la Laguna del Farallón, hoy lo voy a platicar en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx. Yo soy Yamiri Rodríguez.